Y de esta manera se vive la primera vez y a mi lado me encuentro con el presidente de esta categoría, el señor Fernando Barrios. ¿Cómo estás, don Fernando? Bien, gracias. Agradecido con ustedes por seguir siempre de cerca las actividades de nuestro comité. ¿Cómo ha visto esta mañana de domingo los partidos? Bueno, ya acabó el primero, vamos a empezar el segundo. Bueno, nosotros con la novedad, al margen del apoyo de ustedes, tenemos un clásico intermedio ahora entre los dos punteros. Ha sido, creo yo, una mañana linda, mañana de buen fútbol. Entonces esperemos que este segundo partido, que es realmente atractivo, podamos llenar la expectativa que tiene la gente en cuanto al resultado que pueda darse. ¿Hay buen nivel? Sí, yo creo y generalmente nosotros hablamos lo que dice la prensa de que el nivel de la primera vez siempre es un nivel bien alto. Un sistema de campeonatos realmente competitivo, ordenado y eso pues nos llena de orgullo y seguimos año tras año tratando de mejorar esto. Muy bien, han ascendido tres equipos en este año. Y que ahora, digamos, estamos, es yu-gener y esto, digamos, ¿no? Porque necesariamente no está habiendo el ascenso directo en la primera A, entonces nos deja un vacío a nosotros como comité la primera B, que para nosotros es provechoso. Son dos ascensos, el directo y el indirecto, y hay uno que tiene que rellenar. Entonces, en esta oportunidad sube el primero y el segundo directamente y el tercero juega un indirecto. ¿Ya la cancha municipal se ha consagrado como algo histórico de la B? Nació acá. La B nació acá, digamos, yo creo, digamos, y en honor a la verdad, esta cancha la recuperamos en la época del profesor Eduardo Gilarte, que en paz descanse. Trabajamos juntos con el apoyo, obviamente, de la alcaldía municipal y de nuestro gran amigo Chichi Romero. Esto es una realidad, apoyando al fútbol nos dan las condiciones necesarias. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como dirigentes? Brindar un buen espectáculo. Muy bien, don Fernando, ha sido un gusto conversar con usted aquí en Fútbol Connect. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes por apoyarnos siempre. Un abrazo.